El día de ayer a la noche se ha llegado un acuerdo entre las dos cámaras empresariales, que es FETAB y ACETAB, junto al Ministro de Trabajo y el gremio, a un acuerdo de tener un aumento nosotros de mil pesos en el mes de octubre, mil pesos en el mes de noviembre y mil pesos en el mes de diciembre, no renumerativo. Y un aumento salarial del 19% a partir del 1 de enero hasta el 31 de marzo, que es donde se va a hacer inicio a las paritarias que va a seguir a continuación del año. ¿Ustedes habían pedido esto? Sí, nosotros como habían sido uno de los primeros gremios que habíamos cerrado paritarias en enero, se había pedido una reapertura de paritarias pidiendo un 12% de aumento. Como el gobierno nacional y el gobierno provincial no permitía la reapertura de paritarias porque llevaba también a un aumento de tarifas, a un aumento de ellos mismos de los costos, entonces se solicitó, ya que el gobierno daba un bono a los empleados públicos y un bono que se está pidiendo, para paliar la situación que nos había traído los primeros meses del año, era que se recompusieran. Nosotros el cierre nuestro de paritarias había sido del 28%, siendo que otros gremios habían cerrado con un 35%. Entonces nosotros para poder equiparar fue que se había solicitado la diferencia. El arreglo de ustedes está bastante por encima de los empleados públicos, del bono que les da la provincia. Sobre los bonos que les da los empleados públicos, puede ser, pero ellos ya habían tenido un aumento de incremento del 35%. Está bien que ellos fueron a partir de marzo, abril, del principio de año. Nosotros habíamos tenido el 28% desde el primero de enero, o sea que también nosotros ya habíamos venido perdiendo. Y ha sido más o menos equiparado una situación con la otra. ¿Se planea un retoque en el precio de la tarifa? No, según el acuerdo que se ha llegado con las cámaras empresariales, ellos van a paliar la situación con el que el gobierno nacional y el gobierno provincial le puede llegar a adelantar unos subsidios o el pago de los boletos estudiantes. Es decir que se espera un fin de año tranquilo. Si Dios quiere y todos respetan el acuerdo que se ha firmado, así será. ¿A partir de cuándo van a comenzar a percibir este primer incentivo? Las fechas de cobro han sido el 15 de noviembre, 15 de diciembre y 15 de enero. Y a partir del primero de enero va a ser cuando se haga el 19% de aumento.